Es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto. Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narcoestado y yo, sinceramente, en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado. Porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia, estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia. Eran las que decidían a quién perseguir y a quién proteger. Entonces, sí, esto tiene que atenderse para que no se repita nunca, jamás. Tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia. ¡Gracias! ¡Gracias!